Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor, estaba armando este Chevrolet Sting y te quise traer esta valiosa información, sincronización de tiempo, apriete de culata y también te voy a dar la instalación del distribuidor y los cables de las bujías de este Suzuki Baleno y Chevrolet Sting dependiendo de la zona de donde me vean. Para iniciar tenemos el orden de apriete de la culata, este es el orden de apriete de la culata de este motor, en ese mismo orden le vamos a aplicar un primer apriete de 15 libras pie, seguido de 30 libras pie, en el tercer apriete tenemos 50 libras pie. Para el cuarto apriete tenemos el conocido reapriete, transcurrido media hora vamos a aflojar un cuarto de vuelta los tornillos y le vamos a aplicar el último apriete, el cual fue 50 libras pie para el apriete o el torque correcto de esta culata. El cuñero del cigüeñal lo tengo en sentido horario a las 9, ahí todos los pistones los tengo alineados, ningún pistón está en su punto muerto superior, no sé ni quiero saber si este motor dobra válvulas pero es mejor evitar que lamentar. Vamos a instalar ahora si el eje de levas, pero antes de instalar el eje de levas, fíjate como van instalados los balancines de las válvulas de escape, perdón de admisión, discúlpeme de admisión. Así mismo quedaría instalados los balancines y ahora si procedemos a instalar el eje de levas con las tapas, las tapas de los ejes de levas están enumeradas, no vas a tener ningún inconveniente para la instalación de las tapas de los ejes de levas, están completamente enumeradas. A estos tornillos le puedes aplicar de 8 a 10 libras pie, fíjate todas las tapas están enumeradas y las flechas van hacia la parte de la correa de tiempo o indicando la flecha hacia el pistón número 1. El piñón del eje de levas, vamos a instalar el piñón del eje de levas. Para la sincronía de este tiempo, el cuñero del eje de levas tiene que quedar en sentido horario a las 6. El piñón del eje de levas tiene dos posiciones, tiene una ranura para la letra I y una ranura para la letra E. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si dejamos el piñón en la ranura I, el que va a quedar hacia la parte superior, la marca que va a quedar alineada con la marca de la tapa válvulas va a ser la letra I. Fíjate, cuando yo coloco la ranura en el cuñero, la letra I queda hacia la parte superior, pero si yo coloco la ranura E en el cuñero del eje de levas que tiene que quedar en sentido horario a las 6, me queda la letra E hacia la parte superior, el cual es la marca que se va a alinear con la marca de la tapa válvulas. Yo lo voy a dejar como me lo indica el manual, la letra E siempre va a quedar hacia la parte superior y cuando lo desarme siempre estaba la ranura E en el cuñero y la letra E es la que se alinea con el tapa válvulas de este motor. Tenemos el cuñero en sentido horario a las 6, dato interesante para cuando vayas a calibrar las válvulas de este motor. Cuando el cuñero del eje de levas está en sentido horario a las 6, podemos calibrar las válvulas del cuarto pistón o del cuarto cilindro. Cuando el cuñero, cuando nosotros giramos el eje de levas y el cuñero está en sentido horario a las 9, podemos calibrar las válvulas del segundo pistón o del segundo cilindro. En la imagen superior te dejo la medida de calibración de la válvula de admisión y la válvula de escape en frío. Cuando tenemos el cuñero del eje de levas en sentido horario a las 12, fíjate, cuñero de eje de levas a las 12, podemos calibrar las válvulas del primer pistón. Fíjate, están libres en la totalidad las válvulas de admisión y las válvulas de escape para el primer pistón o para el primer cilindro. Y por último, cuando nosotros giramos el eje de levas y lo colocamos en sentido horario a las 3, podemos calibrar las válvulas del tercer pistón o del tercer cilindro. Prácticamente yo calibro válvulas en orden de encendido 1, 3, 4, 2. Asimismo yo lo calibro para no ir a errar. Pero este tiempo, cuando nosotros colocamos a tiempo este motor, que el cuñero del eje de levas queda en sentido horario a las 6, las válvulas del cuarto pistón están libres. Esto quiere decir que la puesta a punto de este motor se toma en referencia al cuarto pistón, dando a entender que tenemos en explosión cuando nosotros colocamos a punto, que alineamos el punto en el piñón del cigüeñal y alineamos el punto en el eje de levas, quedaría en explosión el cuarto pistón, no el primero como nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, dato interesante para cuando vayamos a colocar el distribuidor de este motor. Este tiempo se toma en referencia al cuarto pistón, no al primero. El cuarto pistón está en explosión y el primero está en cruce valvular, para que tengan alguna referencia. Yo no le aplico silicón a este empaque, simplemente le aplico en los relieves de las tapas para que no vayan a fugar por ese costado o por la parte en el relieve de las tapas. Aquí ya he instalado este tapa de válvulas. También a estos tornillos le puedes aplicar de 8 a 10 libras-pie y no vas a tener ningún inconveniente. Vamos a alinear los puntos en sincronía, fíjate. Cuñero de eje de levas siempre a las 6, siempre a las 6, a las 6. Y alineamos la letra E con la marca del tapa válvulas. El piñón tiene una letra E, esa letra E se alinea con la marca o con la ranura del tapa válvulas. Pues obviamente también el piñón tiene como un desgaste en medio de dos dientes y eso es lo que va a ir alineado con la marca trasera del tapa válvulas. Como tengo el cuñero del cigüeñal en sentido horario a las 9, lo voy a girar y lo colocaré en sentido horario a las 12. Y la raya del diente del piñón se va a alinear con la marca trasera de la bomba de aceite. Esos son los puntos en sincronía de este motor como me lo indica la imagen en la parte superior. Ahí quedaría alineado punto en la parte inferior y punto en la parte superior, indicándonos que nuestro tiempo se toma de esta manera. También nos indica que el cuarto pistón es el que está en este mismo momento en explosión. Dato súper interesante para cuando vayamos a instalar el distribuidor. Si tu vehículo es de bobinas independientes, no tiene distribuidor, no vas a tener ningún inconveniente, ya que el CKP y el CMP es el que va a hacer ese tipo de trabajo. Pero cuando es de distribuidor, tienes que tener en cuenta que cuando colocamos a tiempo, este motor no está en explosión el primer pistón. Está en explosión, es el cuarto pistón en este momento, alineado el punto del piñón con el punto de la bomba de aceite y alineado el punto del piñón del eje elevas con la ranura trasera de la tapa válvulas. La letra E, siempre alineada con esa marca del tapa válvulas. Ahí tenemos a tiempo nuestro motor de este Suzuki Baleno, Suzuki Sting, también se le conoce para este lado de Sudamérica y Chevrolet Sting, que son los mismos. Simplemente que Chevrolet lo distribuyó en gran parte de Sudamérica o Latinoamérica, según tengo entendido. Vamos a instalar el distribuidor. El distribuidor tiene una sola posición, un solo calce, no vas a errar. Lo que tienes que tener en cuenta es que cuando tú instalas el distribuidor, una vez que has instalado la correa de tiempo, el rotor o la escobilla del distribuidor me va a dar la salida de la chispa para el pistón número 4 o para el cilindro número 4. Hablemos de pistón para no enredarnos. Ya instalé el distribuidor, no apreté los dos tornillos para que me dé movimiento y cuando yo encienda, pues yo lo dejo donde lo necesite, bien sea adelanto o atraso la chispa. La escobilla o el rotor me va a indicar la salida de la chispa, precisamente en este momento para el pistón número 4. Esta tapa, gracias a Dios, está enumerada. Fíjate, 1, 3, 4, 2 en orden contrario a las agujas del reloj. Asimismo va a estar. Y como te dije, la escobilla o el rotor del distribuidor me va a apuntar hacia la torre del pistón número 4, el cual ya me está marcada la tapa, la tapa está enumerada. Y evidentemente el rotor me está apuntando hacia la torre de salida del pistón número 4. Ese mismo que estoy tocando en este momento es el número 4 en la tapa, indicándome que esta es la salida para el pistón número 4. Es muy sencillo, pero lo que tienes que tener en cuenta es que la salida en este momento va a ser para el pistón número 4. No es para el 1, es para el 4, porque este tiempo se toma para el cuarto pistón. El cuarto pistón es el que está en explosión en este momento. Pero el orden de encendido es igual, 1, 3, 4, 2. Aquí tenemos ya los cables instalados, 1, 2, 3, 4. Simple. Vamos a colocar ahora los cables. Tenemos que la tapa está enumerada. Como ya está enumerada, pues no vamos a tener problemas. Ese es el cable número 4. Empezaremos desde el 4 para que no te compliques. Desde el 4 en orden contrario a las agujas del reloj. Como es 1, 3, 4, 2. Vamos a empezar desde el 4. 4. Cable del pistón número 4. En orden contrario a las agujas del reloj. Vamos a colocar estos cables. Cable del pistón número 4. El cual es esa torre que me indicó el rotor. Si está enumerada, no vas a tener problemas. Tú simplemente colocas los cables como está enumerada la tapa. Cable del pistón número 2. Fíjate. En orden contrario a las agujas del reloj. Cable del cilindro o del pistón número 1. Cable del pistón número 1. Que está en todo el frente a la torre del pistón número 4. Pistón número 1. Cable del pistón número 1. Y por último cable del pistón número 3. 1, 3, 4, 2. Es el orden de encendido de este motor. Pero siempre se inicia o no es que se inicia. El rotor va a apuntar a la torre del pistón número 4. Si tu tapa del distribuidor está marcada como esta. Simplemente vas a colocar los cables como te indica la tapa del distribuidor. Si no la tienes, pues aquí tienes la referencia. Espero haberme explicado lo mejor posible. Porque este es el secreto. Aquí es donde prácticamente está el meollo. Lo que se te puede complicar. Pero aquí está. Ya lo hemos armado. Tiempo. La correa de tiempo. Torque de culata. Torques principales. Y también la instalación del distribuidor. Ya hemos encendido este vehículo. Sin ningún problema. Sin ningún sonido en la parte superior. De las válvulas o de los martillos. De esta culata. Escuchen en el fondo. Todo está en perfecto estado. Encendió sin ningún inconveniente. Todo está en su lugar. Yo coloqué el distribuidor donde estaba. Porque ya tenía una marca anterior o antes de que yo lo desarmara. Y ahí mismo lo dejé. Ya que ahí no se va a mover nada. Todo quedó en su sitio como estaba. Trabaja perfectamente este motor. Miren como trabaja. Excelente vehículos. Estos Chevrolet Sting o Suzuki Valeno. O Suzuki Sting. Como ustedes los conozcan. Miren como lo hemos lavado. Quedó hermosísimo. Y bueno amigos. Esto ha sido todo. Si te ayudó este video. Si te gustó. Si te informó. Espero tu like. Y tu suscripción. Recuerda que somos Emilio Motor. En Instagram. Estamos rompiéndola en Instagram. Estamos en Facebook. En YouTube. En nuestro canal de YouTube. Donde subimos. El contenido más largo. Y el más variado. Y también ahora también en TikTok. Videos cortos en TikTok. Sin más nada que decir. Nos vemos en la próxima. Sígueme en todas las redes sociales. Si te quedó alguna duda. Si te quedó algo. Algo que se me haya olvidado. Coméntame ahí abajo en los comentarios. Y yo con mucho gusto te voy a responder. Sincronía de tiempo de Suzuki Valeno. Chevrolet Sting. Como ustedes los conozcan. Sin más nada que decir. Hasta la próxima.